Los cursos van a continuar el curso legal que corresponde. Nosotros de ninguna manera podemos obstaculizar los mismos. Siempre se estará a las resultas de los mismos. Es bueno hacer notar también de que si bien nos manifestamos con referencia a ese medio de comunicación que ha sido amedrentado, es de hacer notar de que este pronunciamiento es con referencia a toda la prensa boliviana, no exclusivamente a ese medio. Porque ningún medio de comunicación con ese tipo de amenazas va a poder realizar un trabajo objetivo, serio y transparente ante el pueblo. Asimismo también quiero hacer conocer de que la bancada de diputados ha presentado justamente contra el ministro de gobierno una acción que corresponde cuando un juez boliviano ha sido indebidamente aprehendido, sin intervención del ministerio público y solamente con la policía. es en esa medida que hemos presentado justamente una interpelación contra el ministro de gobierno. Porque ya este tipo de abusos son muy grandes y no solamente estamos ante la mirada boliviana, estamos ante la mirada del mundo. incluso en este caso de este medio de comunicación que ha sido amedrentado ha tenido que poner ante todo su opinión un representante de la CIDH condenando este tipo de actitudes. Muchas gracias.